Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 12 de junio, vámonos con el resumen del resumen. Vamos a mencionar solamente algunas de las efemérides del día de hoy. Bueno, en 1818 nace en San Pedro, Piedra Gorda, hoy llamada Ciudad Manuel Doblado, en Guanajuato, precisamente el señor Manuel Doblado, abogado, militar y político liberal, quien participó en las guerras de reforma y de intervención francesa, en algunos momentos como funcionario de Benito Juárez y en otros defendiendo la patria a mano armada. Murió en la ciudad de Nueva York el 19 de junio de 1865. Recordarán que hay muchas calles en las diversas ciudades del país con el nombre de este personaje. Hay que profundizar un poquito más al respecto de su vida. Pasamos al siguiente. En 1819 muere en España don José Mariano Mociño Suárez Lozada, quien había nacido en Temazcaltepec, del hoy Estado de México, en 1757. En aquel entonces no existía el Estado de México. Fue un renovado científico con estudios reconocidos en Europa. Se distinguió en matemáticas, medicina, física, química y principalmente botánica. Dejó para nosotros una obra especializada de gran valor llamada Flora Mexicana. Consulta en el internet. Sus dibujos son preciosísimos al respecto de nuestra flora. Vámonos a 1864. Entran a la ciudad de México el archiduque de Austria Maximiliano de Habsburgo, emperador de México ya en ese momento, y su esposa la emperatriz Carlota Amalia. Maximiliano viene invitado por los conservadores para detentar el trono del imperio mexicano y tiene la firme creencia de que es todo el pueblo de México quien lo desea. En realidad era la parte de los conservadores. Ya después Carlota se consiguió unos cuates entre la gente popular, pero fue un país dividido durante tres años. Y precisamente en 1867, una vez ya caído Maximiliano, hoy se forma en la ciudad de Criátano el Consejo de Guerra contra Maximiliano, Miramón y Mejía. De acuerdo con la ley del 23 de enero de 1862, en la que Juárez hablaba de traición a la patria. Lo preside el coronel veracruzano Rafael Platón Sánchez. En 1869 hace erupción el volcán de Colima y aparece un nuevo cráter. Esto produjo el primer flujo de lava que se conoce históricamente del volcán. Posiblemente antes ya lo había hecho. Desde 1869 hasta 1868 se formó un conjunto parásito de cúpulas conocido colectivamente como el volcáncito, en el flanco noreste del cono principal del volcán. Nosotros sabemos que el volcán de Colima es uno de los más activos del mundo y es de los más estudiados. Hay un instituto especial para su estudio, para su monitoreo constante. Curiosamente hace unos años reportaban los científicos que se estaban robando las cámaras de este volcán. Es tonto. O sea, nos dejan sin información. En 1876 nace la revolucionaria Leonor Villegas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Allí en su ciudad funda un jardín de niños llamado Rebelde. También incursionó en el periodismo en la crónica de aquella misma ciudad. En 1913 convierte su casa en hospital para soldados heridos, dado las batallas que habían ocurrido en esa ciudad. Funda además la Cruz Roja Constitucionalista. Fallece un 17 de abril de 1955. Pasamos a 1921. Nace en Tonaya, Jalisco, el compositor José Antonio Mitchell. Algunos de ustedes todavía recordarán aquella canción que dice Bueno, pues él compuso esta canción y la tocaba junto con sus hermanos Ignacio y Manuel que formaban el grupo Hermanos Mitchell, muy famosos en la época de oro del cine mexicano y de la música mexicana. El señor José Antonio realizó estudios de educación artística, incluyendo música, piano y guitarra en la Escuela Superior Nocturna de Música. Fue declarado hijo predilecto del estado de Jalisco en su momento. Muy importante personaje de la vida artística mexicana. Les recomiendo que escuchen en el YouTube sus canciones. En 1928 muere en el puerto de Veracruz donde había nacido el 14 de diciembre de 1853 Salvador Díaz Mirón, distinguido poeta de América, periodista, literato y político liberal. Siendo primero poeta romántico pasó a heroico y luego a lírico, del clasicismo al modernismo. Bueno, tiene un poema llamado Ojos Verdes. Comienza así. Ojos que nunca me veis, por recelo o por decoro, ojos de esmeralda y oro, fuerza es que me contempléis, quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro. Estoy triste y os imploro, puesta en tierra a la rodilla, piedad para el que se humilla, ojos de esmeralda y oro. Bonito, muy romántico. Bueno, tenemos al respecto de este personaje una semblanza. Te dejamos la liga abajo para que puedas consultarla. Y por último, hemos de mencionar, en 1945 fallece en la Ciudad de México la profesora periodista María Luisa Ros Landa. Había sido normalista, que inició su carrera en el periodismo en el mundo ilustrado en el año de 1903. Y más tarde escribiera en diversos periódicos, entre ellos El Imparcial, Revista de Revistas, El Universal y El Universal Ilustrado, del cual fue directora varios años. Había nacido en 1880 en Tulancingo, Hidalgo. Conozcamos más acerca de nuestros personajes mexicanos que han aportado algo valioso al país en cualquier sentido, político, social, cultural, científico, etc. Nos vemos entonces en una próxima sesión. Esperando que nos des un dedito arriba, que le des a la campanita para que te puedan dar el aviso de cuando publicamos. Déjanos algún comentario, por favor. Obviamente, suscríbete al canal. ¡Órale! Gracias, que te la pases muy bonito el día de hoy.